Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a PIC Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega... Recontraultra, hiper especial, porque tenemos a dos invitadasos de lujo, amigos y amigas. Tenemos por aquí a dos creadores de contenido, ellos no son influencers, son creadores de contenido. Y modelos. No me reí por... Pero tampoco nos estaban muy bien. No tenés que piquir la risa. Perdón, no me estoy riendo por que hayas dicho que sean modelos. Claro, sí. Más claro... Más clara la indirecta muy bien. Son gente muy guapa, son gente muy muy guapa, muy bonita. Y sobre todo, muy buena onda, amigos y amigas. Son agradables. Dejémoslo en que caen bien, ¿no? Para no exagerar demasiado. Hoy estamos por aquí, chicos y chicas, con Jex y Renata. Como decía, dos creadores de contenido. Más de tres millones de suscriptores en YouTube. Más de dos millones de suscriptores en... En TikTok, perdón. Pero más de diez mil seguidores en Pono Hub. No tienen su OnlyFans todavía. No. Estás desperdiciando potencial ahí. Al rato podrías tener fotos de pies ahí. Antes me tengo que hacer la manicura. Manicura sería para los pies. Bienvenidos, Jex. Bienvenida, Renata. Muchas gracias por estar aquí. Los vinimos a visitar a su bellísima y hermosa tierra Quetzaltenango, Xela, aquí en Guatemala. Y nada. La tierra de los superchivos. ¿Qué tal están, amigos? ¿Cómo los trata la vida? ¿Qué tal su día? Genial. Gracias por invitarnos aquí a PickPod. Su podcast de confianza. Su podcast de confianza. Su podcast de confianza. Eso les iba a decir que mi hermano no sabe decir podcast. No sé decir podcast. ¿No puedes pronunciar la palabra podcast? No, no sé por qué. Pero, a ver, tratemos podcast. 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 O sea, es que no. Es que no puedes decir lento, pero no rápido. Es como las mamás con Netflix. Es como voy a ir a grabar un podcast. Ahí está. Ahí está. Voy a ir a grabar. Es que sí es difícil, en serio, pronunciar podcast en plural. Podcast. Podcast. A mí no me sale podcast. Podcast. ¿Saben qué es lo mejor? Que seguramente están todos los que nos están escuchando con cara de pendejo ahorita. Podcast. Tratando todos de decirlo. A ver, podcast. 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 No, los que fueron a escuela privada sí saben decirlo. Hemos estado hablando desde hace un buen rato que nos sentamos a comer. ¿Te gusta traer el tema de las escuelas privadas y las escuelas públicas? Sí, sí. Es que sí me sorprendió. ¿Qué cosa? Conocer el otro mundo. Conocer el otro mundo. Es que, ¿ustedes estudiaron en colegio privado o en escuela pública? Yo una vez estudié en escuela privada como un año. Ajá. Porque dijeron, no, no va a alcanzar a la... No, esto no está funcionando en escuela pública. ¿No te gustó estudiar en la privada? No. ¿Por qué? Porque, no sé, era raro. No te adaptaste. No me adapté. Y después en la pública sí te adaptaste. Mira, mira lo que me pasaba que, pues yo vengo de una familia humilde, ¿verdad? Y, digamos, había una cafetería, ¿verdad? Todos iban a comprar ahí cosas y que no sé qué. Pero todo era bien carísimo. O sea, unas palomitas 30 que sales, ¿verdad? Yo, entonces, a mí me mandaban el panito con huevo. Ajá. Por mí genial, ¿verdad? Hasta que empecé a ver las caras que hacían esos hijos de p***. O sea que, digamos, vos te sentías juzgado en el colegio privado porque llevabas como tu comida desde la casa. Y todos en el colegio iban a comprar a la cafetería comida que era súper cara. Exacto. Y me sentía juzgado porque yo, ¿para qué quiero unas palomitas de 20? Yo quería el pan con huevo. Ajá. Yo quería el pan con huevo. Pero me lo iba a comer al baño por vergüenza. ¿Te comías el pan con huevo en el baño? En el baño. ¿Cómo eran de escuela privada? Estaban bien limpios, ¿no? Los baños. Si hubiera sido de acá lleno de mierda en todos lados. Aquí hay una musiquita triste. Y una lagrimita. Amigos y amigas, hoy la verdad para el podcast de esta tarde estamos grabando aquí, como les decíamos, en Xela. Estamos en un lugar muy curioso porque, pues justamente vinimos a un hotel que tiene algo muy particular. Se llama Hotel Castillo de los Altos. Pero algo que me pareció muy curioso es que una amiga me dijo, mira, yo tengo una amiga en Xela que tiene este hotel, tal y tal y tal. Y yo dije, ok, vamos a verlo. Pero llegamos aquí. Y literalmente es un castillo. Parece un castillo. Es un castillo. O sea, de verdad. Nosotros lo conocíamos. ¿Ustedes no lo conocían? ¿Ustedes que son de aquí? No. Yo me sentía como Mario Bros. entrando al castillo. A salvar a la princesa. Pues yo lo que le dije a Paola es que finalmente la traje como la princesa que es al castillo que se merece. Debe ofrecer a otros castillos. Sin comentar y decir mal. Pero bueno, les estábamos diciendo que estamos por aquí grabando en el castillo. Sin embargo, estamos grabando sin un tema como tal. O sea, hoy es uno de esos días donde nos queremos sentar a hablar, a pasar el rato, a disfrutar, a no sobrepensar mucho. Y creo yo que disfrutar un poco la conversación porque no siempre hace falta tener como un tema fijo. Si sale mal, ya saben por qué. Porque no nos organizamos, la verdad. Pero bueno, para hoy lo que sí que les tengo son unas cuantas historias random a las cuales quiero que reaccionemos. Como les digo, no hay un tema principal. Todas las historias tienen un giro diferente y quiero saber un poco cuál es su opinión sobre algunas cosas que mandó la gente. Ojo, vale la pena aclarar para la gente que esté escuchando el podcast. Puede ser que alguna historia sea un poquito subida de tono. Si hay alguien aquí muy joven, sepan que esto es para personas con ya cierto nivel de madurez y experiencia. ¿Sabes quiénes se ofenden más si hablas de cosas sexuales? Las señoras que tienen más de 14 hijos. Sí, por supuesto. Se quedan así como... ¿Cómo van a hablar de...? Y uno, señora, esto no tiene mucho sentido. Usted tiene 14 hijos, ¿cómo me va a juzgar a mí por hablar de sexualidad? Yo no tengo ni uno. No, y mira, también te juzga YouTube, las redes sociales. Porque dicen, este es un lugar familiar. ¿Cómo se formó una familia? Por sexo. La cigüeña, Jex, la cigüeña. Es la de la familia. Arreglando las cosas para que no lo... YouTube, no me desmonetices, por favor. Lo que me da curiosidad es por qué asumiste que te iba a hablar de sexualidad. O sea, yo dije temas inapropiados y vos directamente tu mente... Ustedes se miran que hablan mucho de sexualidad. Ustedes se ven como unos degenerados de sexualidad. Nosotros somos gente muy sana. Hablamos de perritos, de gatitos... Pero de perritos cojientes. De posiciones de perritos. ¡No! Va. Jóvenes, tema familiar. Podemos subir el tono, pero hay que tener cuidado porque si el algoritmo de YouTube lo detecta de verdad, nos van a... Sexo. Que sepas que le puse censura. Estoy censurando mucho para que podamos de verdad jugar. Pero bueno, primera historia, amigos. Primera historia. Sinceramente es un poco extraña. No sé qué tanto la quiero comentar, pero es que he escuchado más de alguna vez a alguien hablarme un poco de estos temas y pues bueno. Cuando yo era muy chico, en plan muy, muy, muy chico, digamos unos 10 años, yo era muy inocente. Tenía una prima, o sea, él tenía 10, dice. Él tenía una prima de 12 años que tenía a una amiga de 11 años. Un día íbamos caminando por la calle y de pronto nos metimos a una casa abandonada a jugar a la familia. Ja, 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 ja. No sé cómo, pero en un instante la cosa se puso un poco rara porque la chica nos empezó a dar besos. O sea, la amiga de la prima como que empezó a darle besos a la prima y a él. Y dice... A la prima y a él. Y a él. O sea, era una familia moderna porque ya era polígama. Sí, era polígama. Ya aprovechó. Estaban jugando ya familia así de siglo XXI. Yo no sabía qué hacer, así que le seguí la corriente. Seguí la corriente, maravilloso. Reacción natural, por supuesto. Eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a jugar a la familia de generado. La familia de generado. A ver, seguí este tema porque yo no sé si ustedes han escuchado esto alguna vez, pero yo sí he escuchado de gente que juega a la familia. Como que con su primo o una su prima o algo así. Es raro que nos preguntes esto siendo hermanos nosotros. Ustedes no han jugado a la familia, ¿verdad? Y menos una familia moderna. No, pero sí, hemos visto comentarios. No, pero, cuidado con lo que haces. ¿Pero sí qué? No, o sea, hemos visto comentarios de gente que nos dice ¡Ay, algo se trae! Solo porque nos llevamos bien ya dicen alguna pendejaza. Piensan que hacen como los stepbrothers y stepsisters. ¿Cómo se dice eso? ¿Qué tan degenerado tenés que estar para pensar que por dos hermanos riéndose ya...? Ya se están tirando la onda. Sí. Pero es que pensalo, la realidad es que hoy en día hay muchos videos para adultos. Miren lo que miro. No, 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 no es lo que miro yo. No es lo que miro yo. Lo estoy recién descubriendo, no sé si me gusta. El porro que miro yo 24-7. Dice que la familia se coge y por eso tiene que ser así. A ver. ¿Cómo arregla esto? Mira, yo lo veo muy normal. No. Yo siento que deberían legalizar. No, no. Mira pues, mucha de la broma. Es que, a la ver... Mucha de la broma que se ha hecho últimamente es sobre los videos para adultos donde salen los temas de hermanastros, hermanastras, madrastras, padrastros y esas cosas. Y yo creo que por eso... ¿Me han contado? ¿Me han contado? ¿Me han contado? Y hasta se me está saliendo los lagrimios. La cosa es que tal vez por eso hay gente degenerada que ve sus videos y piensa... Paola, si necesitas ayuda por no hacerlo. Parpadea dos veces. Por eso creo que puede haber gente degenerada que piensa que ustedes dos por llevarse bien como hermanos no sé, se tienen rollo o algo así y juegan a la familia o a la familia moderna. Vio un comentario que decía que nosotros como que teníamos mucha conexión sexual y alguien puso ¿Pero son hermanos? Sí, eso no importa. Es que mira, lo primero que piensan es que yo que sé somos novios o algo así simplemente porque... Porque son hombre y mujer. Porque son hombre y mujer. Ya ellos no pueden pensar en hombre y mujer sin... Tan infantiles son. Para la gente que no está viendo y está escuchando Jex acaba de hacer una mímica con sus manos un tanto explícita. Ahorita solo salió borroso. Sí, no se vio exactamente lo que hizo pero asuman que con una mano hizo un palo y con otra mano hizo un círculo y luego... Pero hay una cosa que a mí sí me da curiosidad ya hablando en serio. Cuando sos una persona de verdad tan popular quiera que no 3.25 millones de personas siguen su canal de YouTube empiezan a aparecer personas que te escriben. O sea, ya hablando en serio como que sí empiezan a aparecer por ejemplo chavas o en tu caso Renata Chavos que te escriben a los mensajes como diciendo hola, yo qué sé, te quiero ver te quiero conocer. ¿Te apetecería un encuentro pasional? Yo hay una cosa que no he contado pero ya me pasó una vez que una chava me mandó una foto de ella. ¿Sabes? Una foto inapropiada. Directamente. Directamente a mis DMs. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Y qué hiciste? Nada, bloquearla. ¿Por qué estaba fea? ¿Por qué no viste? No, yo solo estoy... Como dice, bloquear. Como si hubiera visto algo horrible. ¡Bloquear! O sea, simplemente pudiste dejarlo en visto. No. ¡Eliminar de mi vida! No, no, no. La bloquee. Él tiene novia. Exacto. Porque por respeto a mi pareja yo no quiero estar recibiendo ese tipo de cosas. No, pero eso se lo mandaron cuando estabas conmigo, sí. ¿Cuándo estábamos empezando a salir? Bueno, nunca me habías contado. Bueno, que se lo cuento ahora. ¡Ay, qué incómodo! Momento incómodo. No, ya estoy genial. Me llegó alguna vez. Lo único que hice fue bloquear a la persona. Pero, ¿a ustedes les ha pasado algo así? O sea, que les llegan mensajes o comentarios o lo que sea. Claro. ¿A vos te han mandado fotos? No. Solo videos. ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado? No. No, yo creo que eso le pasa más que nada. A las mujeres no importa si... Mira. Si los seguidores son, ¿no? A las mujeres aunque no tengan muchos followers. No, a las mujeres les mandan muchas veces fotos de p***. A mí la verdad es que muy pocas veces me ha pasado. Pero yo siento que esa es como de las ridiculeces más grandes que puede hacer un chavo. O sea, yo quiero entender cuál es el proceso mental de un chavo. Piensa. Me gusta esta chava. Quiero hablarle, quiero llamarle su atención, quiero enamorarla de alguna forma. Ajá. ¿Qué puedo hacer para encantarla? ¡Oh! Mandarle la foto de un p***. ¿Cuál es la lógica detrás de esa verenda estupidez? Porque me imagino que una chava no será como que recibe la foto de un p***. Dice... ¡Oh! ¡Un p***! ¡Wow! ¡Es el más venoso que he visto! Ya me enamoré, ya me quiero casar. Ni siquiera quiero ver su cara, ya con el p***. Con ese trozón ya. ¿Me entendés? Entonces, si hay un chavo escuchando esto que tiene esa mala costumbre de mandar fotos de su m***. Que se las mande Alejandro. Va a calificar. Va a autorizar el contenido para saber si es... Después va a hacer un podcast calificando p*** de seguidores. Quería decir, ¡no lo hagan! No lo hagan, solo no lo hagan. Nadie va a hacer videos calificando pitardos. No se van a volver famosos por tener más grande. No se van a volver famosos. No. No, y la realidad es que incluso creo que en algunos países ya es hasta un crimen. Imagínate qué tan feo lo debes tener para que sea un crimen. O sea, ¿qué tuvo que ver el juez para dictar? No, esto es criminal. Esta es una porquería, hay que prohibirle todo. Amigos, si quieren enamorar a una chica y quieren hablarle a una chica, mejor escuchen un consejo que les va a dar Renata para comenzar una conversación, yo qué sé, vía mensajes directos. Tal vez que manden fotos, pero de su dinero, de su... De sus propiedades. ¿Para qué quieren ver tu d***? ¿No lo quieren ver? De aquellos activos que realmente tienen valor. Que realmente importan. De esos que uno dice, ¡uy, sí me quiero casar! ¡Uy, sí, no necesito ver nada más! Precisamente. No, yo, para mí nunca pasan de moda los poemas, si es mío, romántico. Ah, sos de la gente que le gusta lo romántico. ¡Qué loser! ¡Qué loser soy! No, no, no está loser, está bonito. Yo creo que hay que recuperar el romance. Alejandro es el tipo de chavos que escribe poemas. Me empezaba a mandar fotos de su... Me empezaba a mandar fotos de su m***, pero con un poema. Que si se le levanta, el poema se va como descubriendo. Amigos, solo ves que dice T.O. Y si se le levanta, dice te quiero muchísimo. ¡Muchísimo! Ay, no. Bueno, amigos, seguimos entonces con las historias que estábamos. Esta, la verdad, es que es un poco menos... Cachonda. Menos cachonda, pero creo que más incómoda. O sea, esto va a dar para una conversación todavía más incómoda. Y es que la historia dice así. Una vez estaba con un chico y estábamos en una situación comprometedora en la que yo estaba sentada en sus piernas. Ok. Punto, punto, punto. O sea, podría ser... Compréndase. Literalmente se estaban dando un beso y ella estaba sentada encima de él, ¿ok? Y de pronto, sin que yo me diese cuenta, me bajó Andrés. En otras palabras, a la chica, pues, le llegó su periodo, ¿ok? Y cuando me levanté, lo vi y él estaba totalmente manchado. Él no se había dado cuenta, por lo que tuve que decirle yo lo que había pasado. En ese momento me moría la vergüenza. Afortunadamente, él no lo tomó nada mal, pero la vergüenza no se me quitaba. A ti te pasó algo parecido, ¿no? Bueno, no. Ya me había... Uf, uf. ¿Cuántas no me han pasado de esos? Muy honestamente, no sé cuántas veces he pasado ya esa vergüenza, pero nunca me ha pasado... Encima de alguien. ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Qué haría yo si alguien se me sienta y te... Y le baja. Le cobro el pantalón. ¿Le mandas la factura de la tintorería? No. Obviamente, en ese momento, lo que puedes hacer, o sea, es como que hacer que la persona que le pasó a la chava no se sienta tan incómoda, porque pobrecita, ya está pasando un rato difícil. ¿Por qué me manchaste mi pantalón? Era mi pantalón favorito. Para los hombres que piensan que no decir nada es lo correcto, lo mejor es decir que no hay problema, porque entonces uno se queda, ¿cuándo se va a dar cuenta? Lo mejor es que se den cuenta y digan que no hay problema y ya. Es mejor reconocer qué pasó a solo como que fingir que no pasó nada. Siempre es mejor reconocer lo que pasó en un momento incómodo. Sí. Porque si no, esa incomodidad se va a alargar. Y además que, digamos, dentro de todo lo malo, de la mala suerte de la historia, hay buena suerte de que te pase como que con alguien de confianza, porque la historia, creo que la chava dice que le pasó con su novio o algo así. No debería ser tan incómodo. No debería ser tan incómodo, exacto, porque al final es con alguien que conoces. Pero otra situación que yo esta solo la he visto en películas, pero me han contado que la ha pasado a uno que otro amigo, es que van a una fiesta y perreando, después se dan cuenta que tienen una mancha, porque ¿sabes qué? Cuando perreas, mi amor, vamos a hacer una demostración de cómo se perrea. Usted verá, se coloca en esta posición sacando el culito. Y si el otro se pone aquí atrás y pone así su pierna como adentro aquí. Y a veces te mueve el culito. Bueno, a mí me creo que era un podcast sano. Puede pasar que de repente estés bailando con una persona totalmente desconocida y haya una situación de esas muchísimo más incómoda. No, sí. ¿Por qué va a ser incómodo? ¿Cómo que por qué va a ser incómodo? Sí, eso sí me parece incómodo. Bueno, honestamente. ¿Sabes si fue el mejor perreo de tu vida? ¿Sabes si fue el mejor perreo de tu vida? Nunca te había emperreado de una manera tan cercana como para que se te manchara el pantalón. Buen perreito, buen perreito. Lo importante es la empatía. ¿Y para qué andabas perreando para empezar? Pongas a estudiar, mi hijo. Ese es un buen punto, la verdad. Nadie está hablando de estos riesgos que tiene el perreo. O sea, nadie está hablando de lo peligroso que puede ser un bailecito. De verdad, de verdad que valdría la pena hacer una campaña. Conocí a alguien que estaba haciendo un perreo y quedaron embarazados. Embarazados. Ese es el clásico comentario que te diría una mamá reconservadora. Por estar bailando se van a embarazar. Ténganse las consecuencias, hijos de San Amás. Vamos a hacer una campaña para que la gente tenga presentes cuáles pueden ser los riesgos del perreo. Lleve condón ahí al concierto de Bad Bunny. Por cierto, estoy vendiendo mi carro para ir al concierto de Bad Bunny si a alguien le interesa. ¿A ustedes les gusta el reggaetón o no les gusta tanto? No tanto. No, a ver. ¿A ti sí te gusta? No tanto. Me dio vergüenza decirlo. ¿Por qué te da vergüenza decir que te gusta el reggaetón? A mí me gusta el reggaetón y qué. Yo creo que al punto en el que estamos hoy, o sea, en el pasado, yo entendería que a mucha gente todavía como que no le hacía click el concepto del reggaetón. Pero ya al día de hoy hay tanta variedad, es tan bueno, es tan pegado. O sea, no sé, siento que ya tenemos que aceptar todos que un perreíto se pasa bien. No, sí, el reggaetón le está gustando a muchísima gente. Y todos los que decían Bad Bunny dasco, Bad Bunny dasco. No, pues, pero, o sea, ahora lo aman, sí. No, pues, pero yo no me alocaría, pues, por el concierto. No me aloco por el concierto, no. A ver, ¿y tú pareciera que no escuchas Bad Bunny o no te gusta el reggaetón o sí? No me gusta el reggaetón. ¿Y qué escuchas entonces? Escucho rock del antiguo, pero también me ponieron unos cuantos corridos tumbados ahí siempre. Siempre ayuda. Desde que empezaste un poquito con el argumento, sabía que me ibas a decir que te gustaba el rock. Sí, tenés pinta de que te gusta el rock. Negro, viene de negro. O sea, sí te lo creo, como que te veo y digo, sí, este escucha rock. Sí, te gusta el rock. Este está perfecto. También pensaría que te guste el rock. También tenés cara de que te guste el rock. No, es que yo escucho de todo tipo de música, por eso les digo. O sea, no me aloco porque venga Bad Bunny, pero... Pero como que sí pasa con todos. Y si te invitan, si vas. Yo no soy muy de conciertos, eso es lo que pasa. O sea, yo sí prefiero escuchar a Bad Bunny en mi casa o así, ¿verdad? No en un concierto. A mí al principio no me gustaba Bad Bunny, la verdad, porque no me gustaba mucho el trap. No, es que no me gustaba el regentón, pero él hacía más trap que regentón. Sí, a mí no me gustaba el trap. Y nada, pero bueno. Vamos a dejar de hablar un poco de Bad Bunny y vamos a volver un poco a la conversación con nuestros dos invitados de lujo. ¿Quiénes? A ustedes dos. ¿Cuál es el invitado de lujo? No han venido. ¿Quiénes otros invitados? Sí, como no han venido, nos van a entrevistar a nosotros. Ahí vamos pasando. Vamos a regresar a la pregunta de un principio que jamás respondió Jex, que era, Jex, en algún momento te entran mensajes de fans que quieran hacer actividades apasionadas con vos. Sí, me ha pasado, me ha pasado. Más señoras, eso me impresiona. ¡Señoras! ¿Te escriben señoras? O sea, uno esperaría que jóvenes así de su edad y todo, pero todas son señoras. Así. Un beso a todas las señoras que están viendo en este momento. Y empiezan con, mis hijos son fan tuyos, pero no ellas son las que andan ahí atrás. O sea, que la forma de tratar de ligarte es como que te dicen, mis hijos son tus fans y yo te quiero coger. Bueno, tampoco. Esa transición estuvo muy loca la vida. Pero sí te dice así, y yo te quiero conocer, va. O te empiezan a poner, qué guapo estás. Sí, más así. Puede ser así, puede ser. Como más suavecito. Sí. No, nadie llega. Le subiste mucho el tono, mi amor. Sí. Ya te pasaste. Bájale un poco, ¿verdad? Respeta a las señoras, por favor. Ellas no son así. Ellas no son ese tipo de señoras. No sé qué señoras conociste, pero ellas no son. Las que me dicen no son así. Pero fíjate, fíjate, una vez iba en el centro comercial y una señora me empezó a hacer plática de la nada. Ajá. Sí, es que eso ya es su atractivo natural. No hay que ver porque lo conozcan. Ah, tenés pegue con las señoras. ¿Y terminaron en una cita o algo? No, pero yo iba con él. O sea, cualquiera hubiera pensado que tal vez a lo mejor yo era su novia o algo. Y le valió. Le valió. Llegó ahí. Estaba a decir que iba a tener una fiesta en su casa. Sí. Como que te estaba invitando a... Y yo... Te dejas hacer las compras, mamá. No. Fijo la pregunta que le tuviste que haber hecho. Así como, bueno señora, ¿y cuál es el patrimonio? ¿O qué? Sí, los bienes raíces. Todo eso. Vamos al punto. Señora, ¿cuántos seguidores tiene usted? Señora, ¿usted es influencer? Si no, no me hable. Ay no. Pero sí debe ser curioso eso, ¿no? En plan, la cantidad de personas que de repente como que te empiezan a conocer sin conocerte. O sea, la gente que escucha por ejemplo PicPot. A veces a mí hay personas que me escriben cosas que me dicen, el otro día dijiste tal y tal cosa tuya. ¿Y vos qué dije? Ajá, yo no me acuerdo de haber dicho algo. O sea, como que me conocieran ellos más que yo a mí mismo, digamos. Sí, sí, sí. Me imagino que cuando más de 3 millones de personas ven tu contenido, mucha gente empieza a notar cosas que ni siquiera vos has notado de vos mismo. O sea, ahí te los empiezan. Sí, me dijeron, ¿eres narizón? Yo no me acuerdo. Y vos no te habías dado cuenta. ¿Qué? 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 ¡No! No, sí, sí pasa mucho. Pasa mucho que te dicen cosas de cómo sos o algo así que vos ni siquiera sabés. Palabras, frases. Ajá. Y una pregunta que puede sonar un poco extraña, pero ya hablando un poco más en serio, en cuestión de trabajo, ¿ustedes qué es lo que creen que ha sido la razón por la que han llegado a convertirse en el canal número uno del país? Y de verdad, top mundial. Me puse a revisar, ustedes están en el 900, creo que 30, 970 del mundo. O sea, eso es... Guau, ya no. ¿Vieron? Hay personas que saben más que uno. No, pero... Es yo porque soy el podcastero, el que tenía que hacer la entrevista, pero nuestros acosadores. Soy su acosador personal. Pero hablando en serio, eso es impresionante. O sea, eso es un logro enorme. ¿Ustedes por qué creen que han logrado llegar hasta ahí? Siento que solo perseverancia en serio. O sea, seguir y seguir, porque si ustedes tienen ese sueño de empezar a crear contenido y por un mal comentario o cosas así, lo van a dejar. Nunca van a saber si iban a tener... Que hubiera pasado. Ajá, que hubiera pasado después. Pasa mucho. A veces es un mal comentario, que también es la razón por la que creo que hay que tener cuidado con las palabras que uno dice, porque al final del día es verdad que uno tiene que saber sobrellevar esos malos comentarios y dejarlos atrás, pero también las personas que emiten esos malos comentarios tienen que tener cuidado porque no saben el daño que las palabras van a pasar. No saben con quién se están metiendo. No, no, tenemos seguro que a ellos les vale. Con que así son los de Shela. A ellos no les importa. ¿Vos decís que a ellos no les importa? A ellos no les importa. Yo creo que sí. Yo creo que la gente que pone los peores comentarios son a las personas a las que más les dolerían esos comentarios si se los dijeras de regreso. Pienso que cuando uno se dedica a estas cosas, pues si la gente quiere descargar su odio, está bien. Se sacan sus lágrimas con dólares. Se sacan los dólares. Pero ¿dónde están los dólares? Es porque a mí no me están llegando. Esa es la diferencia entre ser el número uno y nosotros ser el número millón. De ellos se sacan sus lágrimas con todas las cosas. Con billetes de 100. Cuando quieran les prestamos para que se sequen las dos. Pero prestado. Con mocos. Con la lagrimita y con el moco me da cuenta. Lo devuelvo al banco. No, pero sí. Lo que sí que pasa, sí, hablando sinceramente, vamos a sincerarnos antes de que se termine el episodio porque ya vamos llegando al final. Es que también es verdad que no dejamos de ser personas. Y estoy seguro que ustedes, a pesar de recibir miles de miles de distintos comentarios, hay días en los que a lo mejor no están teniendo un buen momento por cualquier cosa y un mal comentario les puede afectar. Por ejemplo, tenés un mal día, ¿verdad? Y te metes a los comentarios y ahí te confirman que es un mal día. Sí, como que te lo terminan de arruinar. O decís, ay no, qué estúpido soy. Y te metes a los comentarios y te dicen estúpido. Es como... Ajá, sí, sí, sí. Es cierto. No hay que decir. Es cierto. Lo que sí que es realidad es que cuando estás seguro de quién sos y de lo que vales y de lo que has trabajado para lograr, lo que has logrado, no importa qué es lo que le diga a la gente al final. Te va... Te va a dar igual. Estuvo bueno. Te va a dar igual, pero sí. Así que nada, sinceramente me lo pasé bien. ¿Ustedes se lo pasaron bien por aquí? Sí, súper bien. No, sí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. De verdad que gracias por haberse venido. Esperamos que de verdad se lo hayan disfrutado. Y sobre todo también esperamos que la gente que nos haya estado viendo, que nos haya estado escuchando, también se lo hayan pasado bien. Para nosotros pues es muy alegre hacer esto, es muy bonito. Y es todavía más bonito cuando tenemos la oportunidad de juntarnos con talentos tan grandes que pues nos abren la puerta de, en este caso, su ciudad. Por cierto, Shela, Quetzaltenango en Guatemala, ciudad preciosa para la gente que... No basta nuestra dirección específica. Para quienes quieran... Para quienes nos quieran venir a decir los comentarios negativos directo a la casa. Ciudad preciosa definitivamente nos encanta. Nos encanta visitar, conocer lugares nuevos, conocer gente nueva. Pero sobre todo, ya lo saben, amigos y amigas, nos encanta hacer y crear este entretenimiento para ustedes. No, igualmente muchas gracias por invitarnos también. Por invitarnos a su podcast. Y por venir. Un gustazo haber hecho el viaje hasta acá. Lo pasamos de verdad súper bien. Como su venta, Arpenta no están en su mismo set porque vinieron hasta acá. Sí, viajamos. Qué amables. Viajamos hasta aquí, pero... No, y se armaron aquí todo así, súper profesionales. Ya saben, contrataciones, ellos arman así. Sí, estamos disponibles para eventos, para promociones. Gente creativa que van a estar saliendo los... Así que nada. Chicos y chicas, ese fue el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, que se hayan reído, que se hayan divertido. Pero sobre todo, que se hayan distraído de la realidad que a veces puede ser tan complicada. Les mandamos a todos un beso. Y un abrazo. Gigante, desde Guatemala, hasta donde sea que se encuentren. De hecho, es desde Quetzaltenango, hasta donde sea que se encuentren. Y nos veremos... A... La próxima. Incómodo ese fin. La próxima. Hasta luego, amigos y amigas. Adiós. Se me cuidan. Adiós.